¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mis dulces momentos de scrap, tercera parte del tutorial del álbum con la encuadernación australiana. Espero que os esté gustando. La verdad que a mí me gustó mucho el resultado, aunque bueno, como os comentaba en el vídeo de presentación, quizás no es la encuadernación que más adapta a mí, pero creo que tienen un resultado muy muy chulo y siempre depende de la manera que nos guste trabajar a nosotros y de la manera que nos guste colocar nuestras fotografías. Así que bueno, aunque haya hecho el tutorial completo, pero después cada uno lo podemos adaptar a nuestra forma de hacer las cosas. Así que venga, os dejo viendo el vídeo. Bueno, pues comienzo con otra página, en este caso he escogido este papel decorado y lo que voy a hacer es uso un bolsillo para poner un tag de acetato y para ello he cortado el papel a una medida de 7 pulgadas y media por 5 pulgadas y un cuarto. Lo pongo en la tabla de marcar en donde mide 7 pulgadas y he marcado media, ahora lo giro al lado más largo y vuelvo a marcar media pulgada y de nuevo lo giro donde mide 7 pulgadas y marco otra media pulgada. Ya tengo los tres lados marcados para poder hacer el bolsillo. Y ahora como siempre, pues la parte de abajo por donde está la cruz, como veis, corto así en inglete. Ahora ya voy a pegarla en el papel decorado. Si os fijáis solamente he doblado lo que sería la parte de abajo y un lateral. Lo hago así porque el lado que no he doblado seguramente hay que modificarlo. Así que alineo el papel decorado justo con la marca de la doblez de la parte de abajo y también del lado que sí que he doblado por la marca. Y ahora pues lo pego. Lo hago de esta manera porque normalmente luego siempre un lado, aunque hagamos la marca, nos puede quedar un poquito más ancho, que sobre un poco. Porque para que no pase eso a lo mejor tengo que dar una medida un poco extraña, te va de pulgadas. Entonces así es más fácil, ¿veis? Ahora marco bien por ese lado porque necesitaba modificar un poquito la doblez. Nada, era muy poquito. Pero de esa manera iba a quedar mejor. Paso la plegadora varias veces. Y cuando ya lo tengo bien doblado y queda bien en el sitio, pues ya simplemente la pego. Esta es una manera muy rápida y muy sencilla de hacerlo sin tener que estar tomando ningún tipo de medida exacta para que el bolsillo nos quede en perfectas condiciones. Y ahora aquí, pues como veis, he redondeado la parte que pertenece redondear. Y aquí ya ahora sí que tengo el papel decorado escogido. Como siempre lo he cortado un octavo de pulgada más pequeño que lo que es el papel base, en este caso el negro, que viene a ser como 0,3 centímetros aproximadamente. Y lo voy a entintar como vengo haciendo con todos los papeles. Os recuerdo pues que ya estas medidas de los papeles, etcétera, es cuestión de gustos, de lo que nos guste que se vea más o menos el papel base que estamos usando para hacer nuestro álbum. Así que ya simplemente, pues lo que voy a hacer es pegarlo una vez entintado, también he redondeado la esquina donde le pertenecía, pongo el pegamento y lo pego. ¿Cómo voy a usar un tag de acetato para este bolsillo? Y quiero que siga teniendo ese film de película del troquel de Tim Holtz. Pues lo que voy a hacer, en mi caso yo estoy usando este papel que tengo, que es a doble cara, que viene muy bien para troquelar cosas grandes. Y lo pego en el papel negro para después troquelar el troquel. Pero si no tenemos este tipo de papel, pues simplemente pegando la cinta de doble cara por la parte de atrás, seguida una detrás de la otra, pues podremos hacer lo mismo. De esa manera, pues no necesito ningún tipo de pegamento líquido para pegar este papel en lo que es el tag de acetato. Entonces, el tag de acetato yo lo he cortado a una medida de 7 pulgadas y media por 5 pulgadas y un cuarto. Y como veis, le he troquelado las esquinas de arriba haciendo forma de tag. ¿Qué pasa? Pues que la verdad que me despisté, no paré la cámara y al final grabé donde no tenía que grabar y donde tenía que grabar no grabé. Así que bueno, este proceso que normalmente yo lo hago fuera de cámara, se ha quedado grabado y lo dejo pues para deciros la medida a la que he cortado estos papeles para poner mis fotografías encima. La medida es 3 por 4 con 3 octavos, pero obviamente están preparados para el tamaño de mis fotografías. He cortado 4 trozos porque pondré 2 fotografías por delante y 2 fotografías por detrás. En vez de usar un nailet o un ojal, ¿vale? Para pasar el lacito, en este caso, como veis, he cortado estas dos piecitas con esa troqueladora manual que tengo. He usado también el papel a doble cara para poder pegarla y lo que voy a hacer es centrarlo. Lo centro con la ayuda de la regla de centrar y he cortado uno para la parte de adelante y otro para la parte de atrás, obviamente para que se vea el plateado tanto por delante como por detrás, si no se vería en blanco. Y ahora veis, pues ya le he hecho el agujerito con la cropa de ahí. Y ahora ya pues le pongo el lazo en este color que es así, un rojo bastante oscuro, en organza. Y bueno, también que se ha visto, pero no lo he dicho, en la parte de abajo del tag también he redondeado las esquinas a un cuarto de pulgada. Y ya pues tendría el tag listo. Voy a aprovechar el bolsillo para poner también una fotografía y bueno, pues vais a ver un poquito ya como lo decoro. Este papel en rojo, porque como estáis viendo los colores principales que estoy usando es el rojo y el negro, lo he cortado a la misma medida que los del tag y le pego la fotografía. Veis, así me queda el marquito alrededor en rojo. Y ahora ya pues simplemente voy a adornar un poquito esta página. Y bueno, pues una vez pego esta poquita decoración que va a llevar ahí, pues ya voy a pegar la página en su sitio. Así que, como siempre, añado el tag y por detrás. Yo siempre utilizo pegamento líquido, para mí es muchísimo mejor. Y bueno, pues lo pegaré y pasaré bien la plegadora para que quede bien pegado. Una vez hecho esto, pasaré a la siguiente página. Y bueno, pues ahora ya os enseño que voy a empezar a hacer la otra página. Y en un principio comentaba que quería hacer un desplegable que abriera hacia abajo, pero al final lo pongo hacia arriba por el tema de la decoración, para que no chocaran la una con la otra. Para el desplegable corto papel que mide 5 pulgadas y media por 7, lo pongo en donde mide 7 y marco media pulgada. Vais a ver que por donde he marcado, voy a doblar, voy a pasar la plegadora, tanto para hacia un lado como hacia el otro, para que el desplegable tenga flexibilidad hacia ambos lados. Al desplegable le quiero dar una forma de pico, así que en el lado contrario, en donde está la pestaña, me voy a buscar el centro, la mitad de lo que mide el papel. Yo lo hago con mi regla de centrar, pero simplemente pues medís y buscáis el centro. Y después, a los laterales, lo que voy a hacer es marcar una pulgada y media a cada lado, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Y ya simplemente con la regla y el cúter, guiándome por las marcas de lápiz que me he hecho, pues lo voy a cortar, no de un golpe, sino como veis, pues paso varias veces, como hago siempre. Y de esa manera pues nos va a quedar una forma así de pico, bueno, pues que a mí me gusta mucho, la verdad, que queda muy chula y es muy fácil de hacer porque no se necesita ningún tipo de herramienta especial. Para el papel decorado vamos a hacer lo mismo, en este caso el papel decorado, como siempre, un octavo de pulgada más pequeño. Lo he cortado a 5 con 3 octavos por 6 con 3 octavos. Y voy a hacer exactamente igual que en el papel negro. Voy a buscar el centro y después a los laterales exactamente lo mismo, una pulgada y media a cada lado. Y volveré a cortar con la regla y el cúter. Y veréis que de esta manera nos queda a la medida exacta que necesitamos para que se vea el trocito de borde del papel negro. Y bueno, pues tenemos que borrar lo que no nos haya podido quedar del lápiz. Entonces para esta parte de aquí fuera voy a hacer un bolsillo, para poner una fotografía y dentro un tag. Y el papel está cortado a una medida de 3 con 1 octavo por 5 pulgadas y media. Vais a ver que el papel mide 6 pulgadas, pero está mal cortado, después lo tuve que arreglar. Así que simplemente lo pongo en donde mide 5 pulgadas y media y marco media pulgada a cada lado. En la parte de abajo no lo voy a hacer pestaña. Lo pegaré simplemente poniéndole un hilito de pegamento. Así que lo que hago es doblar y pasar bien la plegadora por las marcas que he hecho. Y en esta ocasión solamente voy a cortar en inglete la parte de arriba. La parte de abajo la voy a dejar tal cual, porque como he dicho que no lleva pestaña, pues me gusta dejarla de esa manera porque me da la sensación que así queda mejor terminado el bolsillo. Como el desplegable, veis, es más estrecho que el papel base, lo que he hecho ha sido marcarme la mitad por la parte de atrás, tanto en el papel como en la pestaña. Porque como después eso va a ir pegado, no se va a ver. Lo hago pues para más o menos centrarlo lo más posible. Tampoco es necesario que quede a la perfección, pero bueno, pues sí, para que luego no se desvíe mucho de un lado hacia otro. Así que nada, simplemente ya lo que hago es ponerle el pegamento y pegar la pestaña antes de seguir agregando los bolsillos, etc. Así que pongo el pegamento por la parte interior de la pestaña, veis, me guío de las marcas y lo pego. En esta ocasión de nuevo voy a usar el cierre de imán, así que cojo la cinta de doble cara, voy a poner el imán lo más arriba posible, teniendo en cuenta que después cuando ponga el papel decorado no se me vea, tengo que calcular eso, lo pongo, cierro el desplegable y por la parte de atrás pongo el otro imán. Y ya queda listo. Antes de seguir con la parte de fuera me fui hacia el interior de nuevo y corté este desplegable a una medida de 3,1 octavo por 4,5 octavos. Lo puse en donde mide 4,5 octavos y marqué a media pulgada y lo doblé. Entonces, yo creo que aquí esta parte no la quería grabar y la grabé, pero voy a aprovechar para explicaros una cosa, que es que en realidad yo no sé por qué lo hice de esta manera, porque de esta manera pues tenemos que cortar el papel, etc. Cuando yo pensaba agregar 3 fotografías. Entonces, otra manera de hacerlo es cortando un papel a 9 por 3,1 octavo, lo ponemos en donde mide 9 y marcamos y doblamos a 4,5 pulgadas. De esa manera nos queda el desplegable ya que tendremos que pegar directamente sin necesidad de hacer todo lo que yo voy a hacer ahora, que es pues como siempre mirar donde lo voy a poner, asegurarme en donde quiero que esté, marcarme el lápiz por donde cortar, etc. Ya digo pues que tenéis la acción que he usado yo y la otra que creo que es muchísimo más fácil que la que yo he usado. No es que esta sea difícil, pero sí acabaríamos antes de ponerlo. Entonces de nuevo, ahí sale mi cabeza, la verdad que en este vídeo sale mucho la cabeza, porque había cambiado de mesa y hasta que no le he encontrado el punto a la cámara, pues me pasa mucho. Entonces, como veis, he cortado el papel y ahora pues ya lo voy a pegar, borrando las marquitas de lápiz que me he hecho. Lo pego por la parte de atrás y bueno, pues de nuevo lo que haré será reforzarlo, porque una vez cortamos el papel, pues esa parte se queda digamos un poquito más floja, como si quedara más suelta. Entonces para reforzar el papel, pues voy a agregar la cinta de craft adhesiva, como vengo haciendo en todo el proyecto. Y ahora ya sí, termino con la parte exterior. Voy a pegar el papel, una vez pegue el papel, pues lo que haré será pegar el bolsillo que tenía preparado. Lo pego, paso bien la plegadora, como siempre digo, para ascender bien el pegamento. Me aseguro cuál es la parte de abajo y pongo el pegamento en las pestañas y el hilito de pegamento, veis, por la parte de abajo. Y ahora pues lo sitúo en donde quiero que vaya. Como veis lo pongo más para la parte de abajo que hacia arriba, porque ahí detrás luego va a ir un tag. Y ya tengo preparado también el papel decorado para ese bolsillo, que como sabéis lo corto a un octavo de pulgada más pequeño, que son como unos 0,3 centímetros aproximadamente. Y tengo cortado ya el papel que va por la parte de atrás, que es exactamente a la misma medida que el que he cortado antes, y usando la misma técnica, ¿vale? Igual que he cortado el de fuera, he cortado el del interior. Y ahora he cortado este papel, que en realidad he cortado dos a la misma medida, ahora veréis el porqué, de 4 pulgadas y media por 3,8, y ya lo voy a pegar, que bueno, pues si hacéis de la otra manera que os he dicho, pues este paso os lo saltáis y es un trabajo menos. Entonces lo voy a pegar y ya veis que tengo, pues parte de la decoración puesta, porque la fotografía pues va a pasar por encima. Por eso veis que hay un trocito que no hay, pero ahora esto lo tapará y después pues no se ve si debajo de ese papel hay o no hay ese trocito. Ahí está, ¿veis? Entonces ahora lo tengo que situar bien, cerrando, asegurándome que no sobresalga por ningún lado, y una vez esté segura, pues ya paso bien la plegadora para que quede bien pegado. Y entonces, como os he dicho, he cortado otro más, que está ahí, que ahora le voy a redondear las esquinas, y es para ponerlo en la parte de arriba, que únicamente ahí voy a poner una fotografía. Y bueno, pues antes de pegarla, pues también voy a pegarle por la parte de atrás, ¿veis? El mismo trocito que, ya digo, que va en todo el álbum. Y ahora ya, pues sí, pego el papel en donde irá la fotografía, y también pues ese die-cut, ¿vale? Voy ahí en sitios, pues que antes de pegar, tengo que ir poniendo la decoración, porque quiero que vaya por debajo de la fotografía, como es en este caso. Y ya pues voy a pegarla. Antes de agregar más fotos y más decoraciones, etc., prefiero pegar la página a la base, a lo que son los librillos que había hecho, porque si le pongo toda la decoración, después me va a costar mucho más pasar la plegadora, y que me quede bien pegada. Así que, como veis, siempre lo hago antes. Bueno, pues en esta ocasión me da tiempo a hacer otra página más, pero he tenido un problema con este clip de vídeo, no sé qué le pasa, que se me va quedando parado. Así que os explico rápidamente lo que voy a hacer. Voy a hacer una página con varios bolsillos. Este primero lo he cortado a una medida de 7,1 octavo por 3,75. Y lo que voy a hacer es poner la medida de 7, marcaré media pulgada, lo giraré, marcaré la otra media pulgada, y después, en vertical, marcaré media pulgada. Lo típico que hacemos para hacer un bolsillo. Aquí ya veis que lo estoy doblando por las marcas que he hecho, y pasando la plegadora. He tenido que cortar varios trozos de este clip, porque no había manera con ellos. Entonces, pues ya simplemente lo que voy a hacer es cortar, así en inglete, pasando por la cruz de las uniones. Si no queremos de la parte de arriba, no es necesario que cortemos en inglete, porque va a ir pegado por la parte de atrás del papel, que en esta ocasión, pues he escogido este de cuadros así bichí, en rojos y blancos, que bueno, pues me parece muy muy chulo. Van a ir dos bolsillos más, pero que van a ser practicables hasta abajo. Así que para ello he cortado dos papeles, a 7,1 octavo por 2 pulgadas. Lo voy a poner primero en donde mide dos pulgadas, y voy a marcar a una pulgada. De esa manera me marco hasta donde quiero que llegue el principio del bolsillo. Luego veréis el porqué. Y ahora ya lo pongo en donde mide 7,1 octavo, marco media pulgada, lo giro y marco media pulgada. Con el otro voy a hacer exactamente lo mismo. Bueno, ahora voy a doblar únicamente las de los laterales, las medias pulgadas, y bueno, pues obviamente, seguramente una de ellas habrá que modificarla un poquito, pero bueno, ya la dejo doblada. Y ahora tenemos esa marca de una pulgada. Como mide lo mismo por arriba que por abajo, es indiferente en el que lo hagamos. Pero yo os voy a trazar con el lápiz para que lo veáis, este trocito que voy a cortar para poder introducirlo en el otro bolsillo. ¿Veis? Entonces ahora voy a cortar por la marca de lápiz, y cuando llego a la cruz, pues, hay un poquito en inglés, ¿veis? Una imagen vale más que mil palabras, y ahí estáis viendo cómo hay que hacerlo. Pues igual que he hecho este, hay que hacer el otro, que como veis, yo ya lo tengo hecho. Y ahora ya pues toca pegarlos, así que cojo el papel y alineo la parte de abajo con la marca de doblez que he hecho en lo que es el sobre, para que quede bien recto. Pero teniendo en cuenta que ahora lo tenemos que doblar. Así que lo alineo, ¿veis? Lo pego, quito el exceso de pegamento, y ahora voy a pegar el lateral. El otro lateral le voy a pasar la plegadora, porque seguramente haya que modificarlo un poquito, de por donde he hecho la marca. Así que paso la plegadera, como veis, por el borde del papel decorado, y lo vuelvo a doblar. Y ya pues nos queda perfecto. No hay que darle muchas vueltas, es muy fácil. Y ya lo pego, le paso bien la plegadora, y como siempre quito el exceso de pegamento. Ahora voy a colocar el otro. Bueno, primero redondeo la esquina, y como os decía, ¿veis? Coloco el otro bolsillo, metiendo esa pestaña y una pulgada en el interior. Cuando se ve que entra bien, pues veis, modifico la pestaña que hay que modificar. Entonces, al haberla modificado, pues hay que cortar ahí un poquito en la esquinita, para que no se entre bien. La pulgada que está marcada, está hecha para meter hasta ahí el bolsillo, ¿vale? Para que nos quede bien recto. Así que esa marca no debe de verse. Así que, ahora ya sí, lo voy a pegar. Perdonadme, porque seguro que él. Así que, lo he dicho ya 20.000 veces. Y ahora pues, pego el otro lado. Ya veis que es muy sencillo de hacer, y nos permite hacer tags de diferentes tamaños, de manera que nos permite meter bastante cantidad de fotos. Ahora voy a hacerlo exactamente lo mismo con el otro. ¿Veis? Lo meto. Como hay que modificar el lateral, le paso la plegadora, lo doblo por donde tiene que ir, y obviamente necesito cortar de nuevo el trocito que sobra ahí, porque si no, no entra bien dentro del otro bolsillo. Como al ponerlo veo que por el otro lado no queda todavía como yo quiero, no se introduce bien, pues veis, voy a cortar otro poquito. No importa. Lo vamos haciendo poquito a poco. Más vale poco a poco que luego pasarnos. Y, bueno, una vez quede como yo quiero, entonces sí, ya lo que voy a hacer es pegarlo exactamente como he hecho con el otro. Una vez pegados los bolsillos, voy a cortar los papeles decorados. Ya sabes que los papeles decorados yo los corto a un octavo de pulgada o más pequeño, que es lo que es la pieza en negro, que es 0,3 centímetros aproximadamente. Pero en este caso, las tiras estas, aparte de lo que es el ancho, lo he cortado, perdón, a una pulgada y cuarto, para que se metan por dentro del bolsillo. Tenemos que tener en cuenta que este bolsillo lo hemos cortado en diagonal. Luego veréis que lo señalo, que el bolsillo por el interior está cortado en diagonal. Entonces, si yo pongo todo el pegamento en el papel decorado, lo que voy a hacer al introducirlo es que voy a pegar el papel decorado en el papel base y el bolsillo no va a ser practicable hasta abajo. Así que voy a poner el pegamento en la parte negra, en el papel negro y en el borde de arriba del papel decorado. Y ahora, ya sí, lo que hago con mucho cuidadito. Lo introduzco y lo pego. De esta manera me aseguro que ese papel decorado no se me queda pegado por la parte de dentro en donde no hay la cartulina negra. Con el siguiente, pues hago exactamente lo mismo. Vale, ahora el tema de los tags. Este más grande, que yo he puesto para que hayan dos fotos y también tenga ese trocito de papel decorado, lo he cortado a 7 y cuarto por 4,5 octavos, que es el más grande, veis, que se introduce hasta abajo. Y después yo tengo varias fotos en vertical, que veis que los he cortado para que me sobre un poquito arriba para hacer la forma de tag y poner algo para tirar de ellos, que se mide 5 por 3 y un octavo. Y yo en mi caso he hecho 3. Y después he hecho uno en horizontal, que ya veréis que es exactamente, va a pasar exactamente lo mismo para que sobre un trocito por arriba, que mide 4,5 octavos por 3 pulgadas y media. Y en ese caso he hecho uno. Obviamente, todas estas medidas se adaptan a mis fotografías. Si vais a hacer un álbum, lo que sea, y os gusta este tipo de bolsillos, pues obviamente después tendréis que hacerlos en función al tipo de fotografía que tengáis y al tamaño que tengáis. Pero bueno, yo os doy mis medidas por si por casualidad también imprimís de la misma forma que yo. Y bueno, pues ya antes de terminar, como siempre, ya sabéis que antes de terminar de decorar, etcétera, lo que hago es pegarlo. Es la última, parecía que lo estaba pegando en el sitio equivocado, pero no, ya veis que es la parte, que es la última ya de este librito. Ya luego tendré que coger otro librillo nuevo. Y como veis, pues al ser un pegamento líquido, si no aprieto mucho y voy con cuidado, puedo despegarlo y volverlo a pegar hasta que está en el sitio que yo quiero. En la primera foto veréis esta página completamente terminada. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el tutorial esta semana. Espero que os esté gustando. Ya digo que ahora mismo vais a ver la fotografía de esta página terminada con sus tags, etcétera. Y la semana que viene pues empezaremos con la que estáis viendo al lado. Y bueno, pues si te está gustando, ya sabes, me das un me gusta. Si no estás suscrito a mi canal y te gusta lo que ves, pues te animo a que te suscribas y formes parte de esta familia que ya somos. Y como siempre os digo a los que estáis ahí, que veis mis vídeos, dais me gusta, me dejáis vuestros comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y bueno, pues yo me despido ya. Nos vemos en un próximo vídeo de mis dulces momentos de scrap. Muchos besitos y hasta luego. Adiós.